Oh, 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 oh Cómo quisiera viajar el pasado Esa noche cuando por primera vez estuviste a mi lado Y tus labios fueron testigos De aquel romance que mis sueños aún no acabaron Ayer Despresté y me di cuenta Que sólo fue un sueño Que estuve contigo Yo ahí contigo Escuchando tus gemidos Mientras dormías conmigo Y solo por un beso Tan solo por un beso Retrocederé el tiempo con tan solo tus lámios volver a probar Y solo por un beso Tan solo por un beso Con tan solo escuchar tu voz de nuevo y volverme a enamorar No hay cura para ese amor No hay cura para ese amor Ay, solo tú tienes la llave de mi corazón Vives en mentira, me tengo frío Y pasan las horas y me convierto en niño Si usted se ha demorado Ay, solo tú tienes la llave de mi corazón Vives en mentira, me tengo frío Y pasan las horas y me convierto en niño Si usted se ha demorado Eres la cura de este amor Y solo por un beso Tan solo por un beso Retrocederé el tiempo con tan solo tus lámios volver a probar Y solo por un beso Tan solo por un beso Con tan solo escuchar tu voz de nuevo y volverme a enamorar No hay cura para ese amor No hay cura para ese amor Uh, 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 uh Eprobaría tus besos con sabor a mi piel Que derrobaría el universo Por hallar ese sabor eterno de tu piel Besar cada lenguaje hasta el amanecer Hasta lograr buscar la cura Porque ya no puedo más Eres la cura de este amor Y solo por un beso Tan solo por un beso Retrocedería el tiempo con tan solo tus labios Y volver a probar Y solo por un beso Tan solo por un beso Escuchar tu voz de nuevo y volverme a enamorar No hay cura pese a amor No hay cura pese a amor No hay cura pese a amor Y si tú me estás Cómo quisiera viajar el pasado Esa noche cuando por primera vez estuviste a mi lado Y tus labios fueron testigos De aquel romance que mis sueños aún no han acabado Santi Juancito Tell her that she's not Racer It's me Jerry Cabo Mm-hmm 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 Gracias.